Descubrí algo muy doloroso y muy fuerte que fue la codependencia. La codependencia es la adicción a otro ser humano. Entonces digamos que la falta de papá en mí se desarrolló no buscando un papá que me protegiera y eso, sino al contrario, era yo quien protegía y era yo quien quería representar en mis parejas a mi papá y hacer que se quedaran a la fuerza. Cuando no tienes un papá te sometes justamente a esos abusos de confianza, abusos sexuales, que para ser abusada sexualmente no te tienen que poner un revólver en la cabeza, simplemente que vos digas no y te digan sí y termines perdiendo. Abusos de confianza, abusos económicos, todo eso ha hecho que a lo largo de mi vida yo haya vuelto muy fuerte. Y duramos un año, pero es el año más duro que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo sentí que yo iba a salir en el bolsita negra de esa relación. Sufrí demasiado, o sea, el mundo al lado de un alcohólico es una cosa terrible. Pero lo duro no era eso, sino que me volví adicta. Ahí fue cuando descubrí la codependencia porque fue él el que me empujó a los grupos. Fue cuando yo sentí eso que yo busqué ayuda. Hasta vivo rico así. De hecho, en los grupos de codependencia hay mujeres y hombres también que saben que tan pronto entran a una relación, sufren tanto que decidieron cerrar la puerta del amor. O sea, por decisión. No busquen el amor. Busca por dentro. Ah, que pongo en juego todos mis sentimientos. Pues hoy un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro amor. Mari, hay un dicho muy popular y muy cierto que dice que hay personas que nacen con una estrella. Con estrella. Sí, con estrella. No estrellados, sino con estrella. Sí, con estrella. Y mujeres que son bellas, no solamente física, sino también espiritualmente, emocionalmente. Son seres humanos extraordinarios. Son maestros, maestras y son modelos a seguir también. Sí, eso es muy importante en la vida porque de lo que se tiene es de lo que uno muestra, habla, transmite. De lo que tiene el corazón. De lo que tiene el corazón. Del corazón habla la boca. Así dice un versículo bíblico que a mí también me gusta meterle ciertas cosas que son bellas también en la vida. Creo que la gente que nace con estrella es porque también trabaja para que esa estrella no se apague. Claro. Y de eso precisamente nos va a hablar hoy Marta Isabel Bolaños. Marta, bienvenida a Busca por dentro. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo sí quiero saber por qué te decidiste a buscar por dentro y qué tanto has encontrado. Hola, Cate. Hola, Maritza. Un saludo para todos. Todo comienza en la niñez. Mi padre muere cuando yo tengo dos años y crecer sin papá pues de una vez te va dejando heridas. Entonces cuando yo tenía como seis o siete años empecé a sentir vergüenza. Vergüenza no en el sentido de que oso, como el que me dio oso ahorita de cantar la canción, sino una vergüenza interna como de sentirte inadecuada, como de sentir que no encajas. Y eso se instaló en mí y yo arranqué una búsqueda desde siempre. Ya más adulta, pues ya fui más consciente, ya la búsqueda era mucho más enfocada, pero siempre yo quería como entender qué era eso que pasaba por dentro, que no me daba paz. Y yo siento que yo vine a esta vida a buscar el equilibrio, a buscar la paz, la felicidad. ¿Qué te fuiste encontrando en ese camino? ¿Qué descubriste de tu personalidad y de todo lo que te pudo haber afectado no crecer con un papá? Porque te crearon tu mamá, tu abuela. Ah, bueno, fueron ustedes tres. Mi mamá y mi abuela, yo soy hija única y ellas tres pues maravillosas. Mi mamá me dio lo que da una mamá y lo que da el papá, que es la autoestima, me faltó. Entonces me tocó a mí, a punta de tropiezos, de golpes, de errores, ir aprendiendo. En el camino descubrí algo muy doloroso y muy fuerte que fue la codependencia. La codependencia es la adicción a otro ser humano. Entonces digamos que la falta de papá en mí se desarrolló no buscando un papá que me protegiera y eso, sino al contrario, era yo quien protegía y era yo quien quería representar en mis parejas a mi papá y hacer que se quedaran a la fuerza, así como mi papá no estuvo y yo quería que se quedara. Es un tema que, o sea, es complejo pero así funciona. Son demasiados años ya trabajando en eso. Y descubrí que era codependiente, que es una enfermedad de autodiagnóstico y que sepan que el 95% de la población mundial es codependiente, un 5% somos quienes hemos salido a buscar ayuda porque es una enfermedad mortal por el dolor que produce. Y en ese camino pues también arranqué mi sanación. Entendí que hay que sanar las heridas de la niña para poder crecer espiritualmente porque al principio yo buscaba para sentirme bien. Cuando entendí lo del despertar de la conciencia y entendí el verdadero ser y la vida interior, ya no se convirtió en una búsqueda de sanar sino ya en un estilo de vida. Es decir, aprendiste a disfrutar de la vida. Mucho. A pesar del dolor, porque un poco lo que es la búsqueda y estar en la búsqueda por dentro, la buscar por dentro y tú lo dices es un dolor que estaba instalado, que estuvo por muchos años y que pudiste trabajarlo. A mí me gusta que dices autodiagnóstico, o sea, tú misma. ¿Cómo hiciste? En grupos de apoyo. La codependencia es una enfermedad como el alcoholismo, es una adicción, igual que el alcohólico, que narcóticos anónimos, que compradores anónimos, o sea, hay de todo, ¿no? Hay neuróticos anónimos, quiero que la gente lo sepa. En los grupos de apoyo entendí que era una enfermedad de autodiagnóstico. De hecho, tú llegas y te dan un formulario con una cantidad de preguntas y tú respondes y al final tú mismo dices, sí, no estoy loca, soy codependiente y hay un tratamiento. Y lo que vos decís, la mayoría de la población yo creo que lo es. Lo es o ha vivido episodios y relaciones que se lo hacen descubrir y que lo hacen pues como hasta desconocerse a sí mismo de cierta manera, porque digamos que la codependencia es una situación muy compleja en donde uno hasta inconsciente se vuelve de lo que está viviendo. No, claro, es que la gente cree que vivir mal es lo normal. En los grupos de apoyo yo entendí que no. O sea, que si a una mujer chiquita le dijeron que la golpeaban y después le decían que la amaban, ella pensó que eso era el amor y ya adulta, o sea, trae un marido golpeador que después la abraza y la besa y ella siente que es amada. Todo arranca ahí, pero el autoconocimiento es clave. Desafortunadamente no todo el mundo nació con ese bombillito que se prende. Posibilidad. Con esa conciencia. Sí, con ese poquito de conciencia que te diga, como la intención de salir de la caja, o sea, como que van por la vida así y no se ponen a pensar que hay más cosas. Pero ¿tú crees que esa crianza que tuviste de tu mamá, de tu abuela, del entorno que tenías también favoreció para que hicieras esa búsqueda? Claro, favoreció porque me hicieron daño sin querer y entonces mientras yo más heridas tenía, pues yo más buscaba, ¿no? Ellas hicieron lo mejor que pudieron con el conocimiento que tenían. Eran dos mujeres que a su vez venían lastimadas. En esa época era terrible, pues. Mi mamá tuvo una infancia y una adolescencia muy limitada, entonces primero me dio mucha libertad. Eso se lo agradezco porque nunca me dijeron que no a nada. Todo era así, afortunadamente soy una mujer responsable y supe qué hacer con esa libertad, pero también al mismo tiempo me dijo cosas que no era su intención pero que me lastimaron. Entonces, claro, todas esas heridas hicieron que yo por otro lado buscara, pero ellas me dieron amor, me dieron protección, me dieron estudio, o sea, sí tuve un ambiente propicio, digamos que para poder buscar. Pero no se enteraron de muchas cosas. Me pasaban cosas en la calle, por ejemplo, yo sufrí mucho bullying en el barro y ellas nunca se enteraron, nunca les conté. Se enteraron ya adulta cuando veo las entrevistas que me habían recibido bullying, pero cuando estaba chiquita yo sola me bancaba todo. O sea, tenías como esa fuerza de, por decirlo así, defenderte por ti misma y de ser muy independiente. Sí, por ser hija única siento que era muy independiente, no me defendía, de hecho, me quedaba ahí mientras me hacían el bullying, pero nunca fui a poner la queja, nunca salí corriendo como mamá, mi mamá. O sea, estuviste muy sola entonces. Sí, yo crecí muy solita. Yo creo que, quiero preguntar acerca de eso porque creo que esa soledad también hace que construyeras una manera de enfrentar el mundo. De acuerdo, y al no tener un papá y vos solita enfrentarte al mundo, pues desarrollas una energía masculina fuerte, ¿no? No me refiero a ser masculina sino a la energía, ustedes saben que somos mitad y mitad. Entonces digamos que esa fuerza que yo tengo, pues fue desarrollada a punta de golpes, de abusos, ¿no? Cuando no tenés un papá te sometes justamente a eso, abusos de confianza, abusos sexuales que para ser abusada sexualmente no te tienen que poner un revólver en la cabeza, simplemente que vos digas no y te digan sí y termines perdiendo. Abusos de confianza, abusos económicos, todo eso ha hecho que a lo largo de mi vida yo me haya vuelto, pues muy fuerte, ¿no? Te iba a preguntar precisamente cómo te ha ido en esas relaciones de pareja. Digamos que ahí es que uno descubre que es dependiente, que es codependiente emocional, qué episodios recordás así pues que hayan sido muy difíciles de atravesar y que te hayan también despertado ese nivel de conciencia que tenés ahora. Pues justamente eso. Fue cuando yo empecé después de mis 35 años a tener una serie de parejas, uno más tóxico que el otro. Decía, pero esto no puede ser normal, no son ellos, tengo que ser yo. Y fue cuando busqué ayuda. Por eso cuando la gente es perezosa para buscar ayuda y quiere que se lo den todo desmenuzado, yo digo así no es. Porque pongo mi ejemplo, yo me estaba sintiendo mal conmigo misma, yo solita fui a Google, busqué, pedí ayuda, levanté la mano. ¿Sabes? Yo no esperé a que me hicieran las cosas. Entonces cuando alguien quiere salir de su problema, se tiene que poner las pilas. Pero por eso es tan interesante tener esta mujer aquí que está diciendo esto a nuestras mujeres y a nuestros hombres que están viendo Busca por Dentro, que hay que buscar ayuda. Porque nos quedamos en el dolor, en la angustia, en el bullying, en el maltrato y esta mirada tuya de fuerza va a ayudar mucho a muchas y muchos a tomar la rienda y decir, ¿puedo hacer algo por mí? Yo espero que así sea porque de verdad que soy incapaz de aconsejar o decir algo que yo no haya vivido y no haya sentido. Y como yo lo siento en mí y yo sé que soy una mujer superada y que de verdad le he metido mucho la ficha a la vida y que al día de hoy no tengo hijos, no tengo toda la plata que quiero tener porque me encanta la plata, tienen que saberlo. No tengo el novio que quiero, pero soy feliz, me siento bien, me siento tranquila. Tengo proyectos, tengo planes, me tengo a mí, ¿sí? Entonces claro que bacano si llega todo eso, pero yo a veces pienso, pues los hijos ya no porque fue una decisión y estoy muy feliz sin ello. Pero yo digo, ¿qué tal que nunca llegue una pareja? ¿Podrías vivir el resto de tu vida así? Sí podría vivir. De hecho a veces digo hasta vivo rico así. De hecho en los grupos de codependencia hay mujeres y hombres también que saben que tan pronto entran a una relación, sufren tanto que decidieron cerrar la puerta del amor. O sea, por decisión, no buscan el amor. ¿Y tienes un episodio que quisieras contarnos que realmente impacta tu vida, que hace el quiebre? Sí, sí, les voy a contar de cuál fue el maestro, pues tuve varios, pero el maestro que me mandó a buscar ayuda, que fue el que me empujó a los grupos de apoyo. Yo nunca tuve relaciones con el alcohol en mi vida, en mi casa no había alcohólicos, o sea, eso no existía porque, lo recalco porque normalmente las mujeres que de adultas tienen episodios con alcohólicos es porque tuvieron padre alcohólico, no sé, vienen como arrastrando eso, en mi caso no fue así. Un día me novio con un man y al mes tenemos la primera pelea y yo, él ya se me ha metido a la casa, o sea, es que hoy en día veo todo tan distinto, es que yo digo, ay, Dios mío. ¿Qué bobo fue ahí? No, hubiera Javier en ese momento. Bueno, ya estaba viendo conmigo al mes y me voy y doy una vuelta y cuando regreso, como a las dos horas, él se había bajado él solo una botella de whisky. Le quedaba un poquito y yo me quedé sorprendida. O sea, ¿vos te tomaste todo eso vos solo? ¿Qué pasó acá? Sí, bueno, me enredó. Como yo no sabía, me enredó y duramos un año, pero es el año más duro que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo sentí que yo iba a salir en el bolsita negra de esa relación. Sufrí demasiado, o sea, el mundo al lado de un alcohólico es una cosa terrible. Pero lo duro no era eso, sino que me volví adicta a él. Ahí fue cuando descubrí la codependencia porque fue él el que me empujó a los grupos. Fue cuando yo sentí eso, que yo busqué ayuda. El afán de querer salvarlo todo el tiempo, me imagino, por ejemplo. Un poco de salvarlo, pero después se convirtió más bien. ¿Te metiste en ese mismo rollo? No, pero no era, claro, no, para un loco, una loca. O sea, cada loco con su loca. Un hombre sano no está al lado de una mujer enferma y viceversa. No, ya yo después quería salir de ahí porque estaba sufriendo mucho, pero no podía. No podías. No podía, no podía. Me había vuelto adicta y hice una relación bazuco, como le digo yo, una relación heroína, una relación que te está matando, pero tú no puedes salir. Y no puedes salir sin ayuda porque es una adicción. Yo siempre pongo como referencia la película de Ray Charles, donde él era adicto a la heroína y lo amarran de la cama porque el síndrome de abstenencia es tal que si no supera ese momento, va a seguir toda la vida y se va a morir. Entonces yo vivía eso. Yo terminaba y volvía, terminaba y volvía. Él me buscaba, yo volvía. Y para mí era un infierno saber que no podía salir de ahí. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Estoy a punto de internarme en una clínica de rehabilitación de adictos porque de verdad yo sabía que yo me estaba muriendo en esa relación, pero por encima de Dios no hay nadie. Y justamente el programa de Codependientes Anónimos es un programa espiritual donde hay 12 pasos en los que te apoyas. Y efectivamente fue así, tú tienes que creer en un poder superior. Llámese silla, micrófono, como él quiera llamar, pero que sea superior a ti. Entonces un día después de una pelea cualquiera, yo de las mismas de siempre me di la bendición y dije, esta fue la última vez. Ni yo me lo creía porque ya había sucedido 12 veces antes, pero dije, esta es la última vez. Y efectivamente fue la última vez. Me aguanté el síndrome de abstinencia, que era ese dolor y esas ganas de regresar y ese... De buscar, de contestar, de todo, de estar ahí. El malestar físico, emocional, duele asqueroso. Entonces cuando una mujer está metida en una relación así y no puede salir, yo le digo de una vez, tiene que ser berraca. Tiene que ser muy fuerte porque si no se van a quedar ahí para siempre. Y salen, porque yo en los grupos de apoyo vi mujeres ya con una edad muy avanzada que estuvieron 30 años en relaciones así y perdóname, ¿ya para qué? O sea, está bien. Sí, perderse el esfuerzo en sus años, su vida. Ya, ya, o sea, además sales supremamente apurriada, lastimada, resentida. Entonces si ustedes todavía tienen las fuerzas, aprovechen. Mejor dicho, huyan desde el primer día, o sea, no se metan ahí. Pero hay que tener herramientas para poder reconocer esa toxicidad. Qué gran mensaje y yo he visto, digamos, que hemos visto en el contenido que vos haces precisamente en tus redes sociales que mucho de ese contenido va enfocado en todo este tema de las emociones, de mensajes que van mucho más allá para las personas, para las mujeres, sobre todo. Vos hablas mucho de controlar las emociones. ¿Por qué es tan importante? Me imagino que también lo has trabajado en estos años. Es algo muy difícil para mí. De hecho, hasta hace muy poco, yo estuve en Masterchef hace dos años y en la Casa de los Famosos hace poco. Hasta hace un año, larguito, que estuve en Masterchef, todavía tenía poco control de mis emociones. O sea, todavía hay episodios que me mostraron que, pucha, soy muy impulsiva. Dije, me falta todavía ese momentico de respirar. Pero ahorita en la Casa de los Famosos, porque es que el trabajo que tú haces se va viendo acumulado. Ahorita en la Casa de los Famosos fue distinto. Pero claro que me paré en la raya y claro que tuve reacciones y claro, pero era distintísimo. O sea, yo sentía, me sentía en control emocional, me sentía con los pies puestos en el piso. Entonces, sí, es trabajo. No se da rezando, no se da suplicando, se da camellando. Se va yendo hacia adentro, entendiendo de verdad quién eres, cómo piensas, de dónde vienes, para dónde vas, respondiendo preguntas, haciendo un trabajo, escrito, meditando, buscando una corriente. O sea, camellando. Realmente hay que camellar. Hiciste una introspección y te diste cuenta cuáles eran las vainas que había que mejorar. Sí, o sea, ¿cómo era algo? ¿Cuál sería una de las cosas que encontraste que había que hacerle frente y que había que trabajar? ¿Cómo era la Marta de antes y cómo es la Marta de ahora? Bueno, he ido mejorando, me he ido volviendo mucho más tranquila, mucho más serena, mucho más pausada. La gente que me ve cree que yo soy igual que mis personajes, que soy dicharachera y todo. Sí soy extrovertida, pero yo no soy una... Yo soy como calladita, como bien tranquilita. Ha sido un proceso, no te podría explicar por dónde, pero sé que la meditación, sé que tantos talleres, tanto psicoanálisis, tantas meditaciones, tantos retiros, tantas corrientes que he hecho, en algún momento fueron a parar a algún lado, cayeron en tierra fértil y hoy me tienen sintiéndome bien. Hay una decisión súper trascendental que tomé, la voy a contar acá, la he contado ya en mis redes, pero créanme que ha sido demasiado importante y fue que dejé el alcohol. Yo no tenía problemas con el alcohol, pero tomaba vino. Pero también en esta búsqueda de sentirme bien, justamente el psicólogo de la casa me dijo, pudo entrar a ese espacio y me dijo, ¿por qué no intentas dejar el vino? ¿Algo tan sencillo? O sea, el vino es un arte, el vino es una delicia, o sea, yo amo el vino. Pero sí, dejé el vino, no me tomo ni una gota de alcohol desde hace cuatro meses y créanme que parece una tontería, pero es impresionante cómo te cambia el cerebro. Impresionante. Entonces, todas esas pequeñas cosas hacen que yo hoy en día tenga más control emocional, de verdad, yo no sé si fue de verdad, algo tan sencillo como no tomarme ni una gota de alcohol, ni una cerveza, nada, porque yo no tomaba ni whisky, ni nada de tragos fuertes. Vinito y una cervecita cuando estaba en la playa. Pero dejar eso también ha sido como ¡guau! Y es donde yo siento y reconozco que estoy siendo guiada, porque siempre me están sucediendo cosas así. Hablemos de la casa de los famosos, porque yo creo que lo que hablábamos ahorita, que la gente te ha querido desde Betty la Fea, digamos, por marcar una parte de tu historia, pero ahora te quiere mucho más, después de la casa de los famosos, ese amor y ese cariño regresó, mucha gente quería que vos ganaras, y quisiera hablar de la casa de los famosos, pero desde la perspectiva precisamente espiritual. ¿Qué te encontraste allá? ¿Cómo reflexionaste? ¿Para qué te sirvió interiormente estar allá? Yo acepté ir a la casa porque yo sabía que no iba a ser fácil, pero sabía que por mal que me fuera, no iba a salir de mí algo asqueroso, ¿sabes? No me iba a dañar la vida. Yo sabía que iba a llorar, que iba a pelear seguramente, que iban a salir cosas, pero yo conozco lo que hay en mi corazón y yo sabía que no había nada desagradable. Entonces, por eso acepté, porque tenía herramientas. Y estando allá, y la vida me pone a enfrentarme con una situación de bullying, considero yo un matoneo sistemático. No sé si se puede decir matoneo en un adulto, pero sí era como un ataque constante. ¿Es bullying? ¿Sigue siendo bullying? Era bullying y sobre todo mi sensación ahorita no es que lastimaron a la mujer, a Marta, Isabel, la mujer, no, a mi niña. Esa mi niña interior a la que lastimaron, fueron crueles con ella. Sin embargo, la mujer que estaba ahí para sostener a Marta niña, porque vivo muy en contacto con mi niña interior, pues la tuvo ahí, ¿no? Reafirmándome en quién soy, de dónde vengo. Y cuando me cuestionaban cuál espiritual, cuál espiritual, yo decía, a ver, claro que soy espiritual, o sea, yo no les voy a dar el gusto de negar algo que llevo camellando años, porque es que ser espiritual no es ser perfecta, ser espiritual no es, no sé, rumbera, o no tomar un trago, o no tener sexo, o sea, no es por ahí. Ser espiritual es saber que tenés a Dios en tu corazón, o que tenés algo muy lindo que te conecta con el mundo invisible, y eso allá salió a relucir, eso estaba todo el tiempo presente en mí. Yo estaba absolutamente apoyada en que la voluntad de Dios es perfecta, y ese fue mi... ¿Sosten? Ese fue mi sostén, saber que todo lo que te pasa en la vida, todo, 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 absolutamente todo, hace parte de tu plan evolutivo. Hay gente que se muere y no se entera, yo lo tengo clarísimo. Entonces, si yo en este momento tengo algún percance, obviamente me duele, me lamento, digo, ay, no quería esto, pero sé que era necesario, y que ahí hay un aprendizaje. Entonces, así mantuve las cosas yo allá. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más te lastimó? Digamos que de cierta manera como que o te pusiera a dudar o te hiciera perder a lo mejor un poco el control de la situación. Definitivamente lo más difícil fue la convivencia. Fue la convivencia, sin embargo, yo siento, o sea, había hombres y mujeres y yo siento que el bullying fue de parte y parte, ¿sí? Pero como con las mujeres yo no tengo problemas de toxicidad porque las conozco tan bien, es con los hombres que yo tengo mis rollos porque no los conocí mucho, con las mujeres no. Entonces, yo sabía que cuando me decían cosas, bueno, afortunadamente no me di cuenta de muchas cosas, las vine a ver cuando ya estaba afuera, vi videos que yo dije, wow, yo no sabía que esto era así. Pero yo sabía con quién sí, con quién no, más o menos. Me di cuenta que soy muy noble también, que la nobleza no pelea con la fuerza, porque es que si uno siempre piensa que una persona noble es una persona tranquila, así como, no, 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 me di cuenta de la capacidad que tengo de dar oportunidades. ¿Qué me lastimó? Ver cómo de verdad entre mujeres podemos ser tan crueles, cómo podemos ser tan incoherentes cuando alguna concursante hablaba de empatía, de apoyo entre mujeres y hacía absolutamente lo contrario. Todo eso me reafirmó, yo decía, no, eso no está bien. No por ella, sino para yo no reflejarme y para no repetir lo mismo, porque ellas o ellos son quienes son, somos quienes somos, y también hace parte de su plan evolutivo, o sea, es su problema, sino cómo voy jugando yo en este juego, cómo voy yo aquí, qué me están proyectando, qué me están reflejando, ¿sabes? Entonces fue como, claro, ponerme en un espejo y mirar lo que sí y lo que no, porque no todo lo que tú ves en el espejo es verdad que lo tienes tú, no es así. Sí, es que a veces somos más críticas las mujeres de otras mujeres, y eso es demasiado doloroso, Mari, digamos que en este momento estamos en un espacio que se llama Sorora, Casa Sorora, porque es que este tema de la sororidad y el apoyo entre mujeres y de salir juntas adelante no se puede perder, ¿sí? Porque ya bastante tenemos en la vida en contra para que nosotras también estemos en contra de otras mujeres. Sí, hay que apostarle a la solidaridad, ser solidario no es un valor que hemos trabajado mucho, yo creo que lo hemos aprendido a lo largo, pero que debería estar siempre en cada casa, en cada hogar, el ser solidario, porque el solidario es esa apuesta de cuidar al otro a la otra, y está, pero no podemos pretender, o sea, es una utopía, pensar que esto va a ser así, que en la humanidad que vamos a llegar a ese punto, no, no va a pasar, este equilibrio o este desequilibrio que vivimos es el que es en esta existencia que nos tocó. Ahora, si ustedes miran sus vidas, se van a dar cuenta que alrededor de ustedes tienen mujeres que las aman, que las apoyan, que las quieren como son, entonces, claro, yo me quedo con mi gente, pretender que una persona que está en otro nivel, una persona que está en kinder, entienda lo que, entiende una que está ya en octavo, noveno, bachillerato, no se puede, hay que dejar que cada quien viva su vida, su proceso, y uno definitivamente rodearse de quien sí, dar el mensaje y el que quiera lo coge, que se apoye, pero si no, seguir para adelante, pero si es absurdo uno pretender que todos seamos empáticos con todos, no va a pasar. Sí, yo creo que eso no pasa, pero sí creo que, al igual que tú, la decisión es no tener hijos en mi vida, pero quienes tienen la tarea de construir sujetos, tienen la tarea de aportarle herramientas para vivir, y una de las herramientas para vivir es el encuentro con el otro y aprender del otro, como lo dijías ahoritica, con el tema de dónde sale tu nobleza, uno tendría que ponerse a pensar, ¿por qué soy noble? ¿por qué puedo tolerar eso que hace el otro y no irme en contra de esa persona? Y puedo perdonar, puedo estar allí. Allí hay unas herramientas que seguramente las tienes a lo largo de lo que has construido, pero también en casa, en el hogar, aparecen otras que deberían de estar y ser conscientes en los adultos que están en la tarea de la crianza, porque los niños sufren, lo estás diciendo tú, los niños sufrimos mucho, de niños sufrimos mucho si no tenemos esas herramientas, y en la casa, si tenemos esa posibilidad, y por eso, bueno, ya no fue en la casa donde están los otros espacios, como lo está diciendo Marta, muy bien, es que a lo largo de la vida uno va construyendo espacios para poder vivir, porque aquí la apuesta es vivir, y vivir de la mejor manera. Vivir lo mejor posible, con la claridad de que nos vamos a morir en algún momento, o sea, la muerte hace parte de la vida desde el día que naces, entonces esas son otras cosas que a mí me impulsa a hacer muchas cosas, Dios permita que dure muchos años más, y sobre todo que no me vaya a ir antes que mi mamá y mi abuela, que es lo único que a mí, digamos, que me preocupa, pero eso me impulsa para no quedarme mucho tiempo en el dolor, mucho tiempo en el odio, en el rencor, y más bien impulsarme a hacer mis cosas, a hacer mi vida, y tener muy claro que lo único que yo me voy a llevar cuando me vaya, a pesar de que me encantan las cosas materiales porque me gusta la comodidad, es lo que avancé, porque mi creencia es, sí que vamos reencarnando, y que dependiendo de lo que hagas en esta vida, en la siguiente lo vas a seguir desarrollando, entonces, afortunadamente el mundo interior me apasiona. O sea, el disfrute de la vida es una apuesta, poder disfrutar cada momento de tu vida es una apuesta, y que creo que esta búsqueda por dentro es de poder disfrutar, y disfrutarse a uno mismo, para poder disfrutar a los demás, y la vida en general. Y qué lindo que lo dices, porque mira, decirlo es muy fácil, pero créanme que para mí esa es la clave de la vida, saber disfrutarte la vida, aun cuando estás pasándola mal, porque es que la tristeza y el dolor son la otra cara de una misma moneda, así como cuando uno está dichoso y se lo gozo, cuando uno está triste también tiene que estar triste, o sea, es lo mismo pero dos caras, entonces no hay ni que evadirla, ni que rechazarla, hay que vivirla, quedarse ahí con ella un rato, porque la tristeza además te vuelve íntimo, la tristeza te lleva así, y pasa, cuando la gente no entiende que esos momentos de tristeza hacen parte de la vida, y te vuelves loco tratando de evadirlos, y ser feliz siempre, uno cree que es que tiene que ser feliz siempre. Se puede ser feliz en el fondo, o sea, que de corriente, que de fondo haya como un agua clara, como que no haya mucho subterráneo, pero para aprender a disfrutar la vida, que es una de las que me encanta que lo digas, porque de verdad que hay gente que no sabe disfrutar, y eso a mí me duele, hay gente que no sabe disfrutar la vida, yo tengo familiares que se quejan, sufridores profesionales, y yo no, 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 pero sí todo es un drama, y la quejadera, hay que quejarse lo menos posible, entonces claro, para aprender a disfrutar la vida, porque se puede disfrutar la vida a pesar de todo lo loca que es, porque la vida es dura y la vida tiene unas cosas hartísimas, pero se puede disfrutar, pero hay que aprender, eso, a eso iba el rollo, aquí de verdad hay que buscar la manera de conocerse, qué te gusta, qué no te gusta, para dónde va a conocerte, antes de estar afuera jodiendo, criticando, señalando la vida del otro, ven aquí, aquí a tu espacio, y aquí es delicioso, que hace una afuera ser rico, la sororidad, y no tener miedo a la soledad además, de pasar tiempo con uno, de estar con uno, de cuidarse, una delicia, desafortunadamente también hay gente que no está lista, ¿cuánto llevas sola, Marta? ¿de pareja? sí, cinco años, cinco años, pues con mis historias, con mis historias, pero digamos que sin pareja, porque el último, la última pareja, pues no fue digamos el que más dolor me causó, pero sí fue el que ya definitivamente me hizo terminar como de enfocarme y decir, yo no quiero atraer más locos a mi vida, pero desde siempre he disfrutado la soledad, nunca he sido de las que termina con un novio y se busca otro, jamás, siempre me he dado entre un novio y otro, mínimo un año, un año, dos años, esta vez ya van cinco, pero que además van así volando, es que ni siquiera, parece que fue ayer que yo estaba en México, pero está bien, está bien, está bien porque yo sí prefiero sola que mala acompañada, sí, eso sí es verdad, toda la vida, eso tiene mucha fuerza, pero igual, no es carreta, es que es real, pero todavía digamos que crees en el amor, claro, digamos que no te querés quedar sola, no mucho tiempo más, de quererme quedar sola, no, pero también estoy relajada de cuando llegue, cuando llegue estará bien, pero eso sí, o sea, yo tengo admiradores y tengo pretendientes, y tengo manes, y bacanos, pero no, no, ¿qué necesitan? ¿cómo la conforman? no, que me necesitan, ¿qué necesita ese de que está al otro lado, que quiere llegar a la vida de Marta? ¿cuál es tu hombre ideal? no, es por las cualidades, porque, porque de los pretendientes que tengo son manes chéveres, pero, es una cuestión más de energía, es una cuestión de conexión, de energía, no sabría decirles, y además que estés abierta para eso, en el momento que sea es, yo, y esto puede sonar, a mucha gente le choca, pero yo, yo me echo flores, porque me las he ganado, porque me he camellado, yo me considero una mujer 10, tengo defectos horrorosos, horribles, pero yo me considero una mujer de mucho valor, tiene que ser un hombre de valor, tiene que ser un hombre de valor, yo no me voy a conformar, no me voy a conformar, entonces tal vez por eso, ¿para qué voy a salir con un man que, de pronto me llama la atención, que me atrae, pero que deja un espacio, para que yo de pronto, no me sienta absolutamente convencida, ¿sabes? Sí, sí, yo me he enamorado dos veces en la vida, y esas dos veces he sido igualmente correspondida, de dos hombres maravillosos, ellos son mis referentes, dejaron la bandera muy alta, el resto han sido maestros de dolor, entonces, cuando yo me vuelva a enamorar, si vuelve a suceder, tiene que ser, como con ellos dos, no me voy a conformar ahora, con alguien que, por estar con alguien, no, porque yo sé pasarla riquísimo sola, yo me, o sea, es demasiado, es que, es demasiado solitaria, es muy difícil, o sea, es decir, cuando una persona, una mujer, se acostumbra a estar sola, y lo disfruta, ya llegarle, además porque es autosuficiente, ya llegar, sorprenderla, convencerla, enamorarla, es mucho más complicado, pero si llega el man que es, créeme que lo tiene que hacer mucho, pues energéticamente yo voy a decir, ok, aquí hay algo me gusta, miremos que hay, pero tiene que ser que yo, fuá, que como cuando, cuando sintonizas el dial, y sale perfecto así, encaja perfecto, si no es así no, pero que, a qué te referís con el tema de las energías, yo manejo la energía, les puedo decir que yo manejo la energía, o sea, primero sé que soy energía, somos energía, todos energía, no es carreta, es ciencia, estamos hechos de energía, y por alguna razón, yo siento la energía, yo la siento, yo la siento, yo el maripulo, yo la manejo, eso que ustedes me vieron haciendo en la casa, que me sean bruja, y lo que quieran, es energía, o sea, si yo siento energía en mis manos, pues yo pues te la puedo enviar, sabes, juego con ella, y a veces cierro los ojos, y creo mi vida, con una energía, que funciona o no, no sé, pero yo le creo, entonces igual con las personas, yo salgo a comer con un amigo, con un man por ejemplo, y vamos a comer, la pasamos rico y todo, pero, no, energéticamente, yo sé que no, más porque decías que vos, tienes mucha energía masculina, eso también tiene que ver un poco, eso tiene que ver, en el momento en que yo vaya a hacer match con alguien, que debe tener una energía femenina, pronunciada, es así, es muy loco, pero es así, por ejemplo, alguna vez leí algo de un psicólogo, y tenía la razón, decía, cuando una mujer tiene la energía masculina desarrollada, o sea, yo soy muy femenina, pero mi energía es fuerte, porque yo he sido proveedora, porque yo he sido todo lo que mi papá no fue, protectora, todo, entonces para una mujer con una energía masculina, como yo, tiene tres posibilidades de pareja, otra mujer, muy femenina, no me gustan las mujeres, soy 100% hetero, un hombre muy macho, muy macho, para que sea más masculino, aún que mi masculinidad, o, un hombre con la energía femenina, alta, elevada, y si, por ese lado yo me voy, porque los dos amores de mi vida, y los casi algo con los que he tenido mis historias, han sido, con esa energía, tranquila, o sea, que se dejen cuidar, que se dejen, que se dejen mandar, no, yo iba para allá, pero no, yo creo que tienes razón, en términos de decir, tu personalidad, como diríamos, todas las de las energías, pero como en otra lógica, sería, las personalidades, una personalidad fuerte, que debe ser, como, también trabajadas, con otra, que yo no lo llamo débil, pero que, se complementan, su nivel de complementaridad, pero no, que se dejen mandar, no, yo no quiero un bobo, que se dejen mandar, no, yo quiero un hombre con determinación, y con carácter, pero que no quiera competir conmigo, exacto, hay hombres que no pueden conmigo, que son los hombres, que sienten esa energía, que no lo identifican, pero que sienten en mi competencia, claro, y yo no quiero un hombre, que quiera competir conmigo, yo quiero un hombre, que esté absolutamente, ya en su maestría, que tenga un cierto nivel, también espiritual, que esté un poquito despierto, y que hay, que me deje ser, que, 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 que me deje ser, que sepa que yo soy así, por ejemplo, a veces vamos a un restaurante, hay manes que, ellos ordenan, y todo bien, si ordenan, que quieres comer, y yo quiero esto, él ordena, pero que si sea yo la que llame al mesero, y yo le diga, mira, yo quiero esto, vos que querés, pasa nada, si me entendés, al mismo tiempo, que la gente, que los hombres no les gusta, que tú, que se haga eso, claro, hay manes que sienten, que no los estoy dejando ser hombres, ok, pero pues es su video mental, porque obviamente, que si los voy a dejar ser hombres, o sea, porque a mí igual me gusta que me atiendan, a mí me gusta que me abra la puerta, que me corra la silla, que me proteja, que me cuide, es que yo siento que yo sé dar y sé recibir, por eso tiene que ser un hombre muy especial, y acabaste de decir que te deje ser, yo quiero volver a esa frase, Cate, porque esa es la frase, en el campo de nosotras las mujeres, en la construcción de relaciones, que tiene que tener un lugar muy importante, que me deje ser, que yo pueda ser autónoma, pero también pueda ser auténtica, cuidadora, puedo entrar en la relación, pero soy yo, que sean dos seres humanos, que pueden ser, que pueden ser, que estén completos solos, claro, y que se unan, pero ya completos, que ambos puedan dejarse, exactamente, total, y estamos muy lejos, de verdad, de amar en libertad, que es lo ideal, yo ahora que estoy sola, miro así como desde lejos, y digo, yo podría de verdad amar en libertad, no al 100%, porque pues uno igual despierta cierto egoísmo, cierta posesividad, pero en la medida en que yo me concientizo, Marta, nadie, nadie es propiedad de nadie, entiéndelo, ok, entonces para cuando tengas una pareja nuevamente, en la medida de lo posible, libertad, que depende también de la paz que te dé esa persona, hay por ejemplo, algo con lo que yo no, yo tengo negociables y no negociables, un no negociable mío, es el respeto, entonces de verdad, si yo estoy con mi pareja, y pasa una mujer muy guapa, obvio, obvio que la va a mirar, o sea, los ojos están hechos para ver, pero eso es muy distinto a la falta de respeto, es muy distinto a que pase una mujer, y tú sientas esa energía de, que te da inseguridad, que tú sientes que pasó algo, que eso no, o sea, eso no es negociable para mí, yo soy capaz de en ese momento pararme e irme, o sea, despedirme y decir, o chao, o sea, hasta aquí, o sea, no hay más para donde mirar, porque es que. a Marta no se le puede ocultar nada, ella todo lo siente, ella lo siente inmediatamente, y yo creo que ya nos ha sentido a nosotras aquí en ese ejercicio, seguramente, pero valiosísimo, valiosísimo. Pues, pues es como mi forma de funcionar y mi forma de ser, sobre todo porque ya he tenido modelos, o sea, he tenido un par de hombres que les digo que, que no me importa porque yo sé que me aman, me respetan, entonces no me preocupa. lo has encontrado, o sea, no es una cosa pero ya utópica. Exactamente. ¿Cuáles son tus otros no negociables, por ejemplo? ¿Qué más puede ser no negociable para Marta? Ok, no voy a negociar los celos, el alcohol o las drogas, o sea, mejor dicho, no celosos, no alcohólicos, no tacaños, no existe la menor posibilidad que hay con un tacaño, y no mujeriegos, digamos. Por ejemplo, hay algo que si es negociable, la gente cree que no, y es que baile. Si baila, es un plus, pues si no baila, todo bien. O que hay hombres que de pronto creen que si no bailan no pueden estar conmigo. Sí, ¿no? O le enseño a bailar o no bailamos todo bien. O sea, sí. Vamos cerrando, busca por dentro este episodio tan hermoso que hemos tenido con Marta Isabel Bolaños, y en tus redes celebrabas hace poco, yo creo que este mes, tus 50 años. Sí, en diciembre. En diciembre. Sí. Celebraste con tus seguidores esos 50 años. ¿Qué aprendizajes te ha dejado estos 50 años? ¿De qué te arrepientes y de qué no? Ay, 50 años que parece mentira, la verdad es que no tengo ni idea más. No parece. Pues yo no se dice que son los nuevos 40. ¿Cierto que sí? Yo también tengo 50. Sí, espectacular, o sea, de verdad que no hay que tenerle miedo a la edad, por lo menos yo que llegué a los 50, y me siento muy regia, créanme que no hay nada que hacer igual, cuidarse. Nada, son 50 años muy bellos, es un nuevo comenzar para mí, salí de la casa de los famosos reseteada, es un programa de farándula, un reality que para mucha gente tiene como un bajo nivel, un bajo valor, pero para mí como ser humano, buscadora de la verdad, que fue a parar allá y que lo aprovechó al máximo para conocerse, pues fue un nuevo comenzar. Pagué una deuda que tenía, me oyeron hablar mucho de eso, una deuda que tenía justamente por la codependencia, presté mi dinero a una pareja y nunca me lo devolvió. Entonces salgo de la casa de los famosos como nueva, sin deuda, sintiéndome muy empoderada, sintiéndome muy regia y volver a comenzar, volver a comenzar a cualquier edad, volver a comenzar a cualquier edad y nunca es tarde para alcanzar los sueños. Yo soy una soñadora empedernida. soy una soñadora y materializo mis sueños, o sea, trabajo por ellos, no me quedo ahí como, ay, mándamelo, no va a llegar, trabajo, trabajo por mis sueños. Que son 50 años, no lo tengan miedo a la edad, simplemente cuídense y para adelante. Muchísimas gracias por estar aquí, muéstranos. Ay, no he terminado, pero bueno, más o menos. Tu dibujo, a la cámara que tienes enfrente, bueno. Cantar y dibujar no es lo mío. Tres cosas, ni cantar, ni dibujar, ni contar chistes. Al final un chistecito. Ay, me faltaron los patos. No, eso sí no va a pasar, me faltaron los patos. Bueno, este es el dibujo que hago desde que estoy chiquita, no, de verdad creanme que no soy una buena dibujante, pero digamos que este es mi ideal. La naturaleza, este árbol representa a mi papá, que no estuvo, pero pues ha estado de alguna forma invisible, protegiéndome. El agua, el sol, una casa tranquila y un paisaje de paz. Me faltó dibujar al novio, a los perros, a los gatos. Soy gatuna, soy animalista, pero bueno, ahí va. Tener muy presente a tu papá, Es un dibujo de niña. Sí. En el corazón. Sí, mi papá, le he trabajado muchísimo a mi papá. Al principio no podía hablar de él porque me dolía por el hueco que dejó, ¿no? Pero ya no, ahora tenemos una relación bonita. Se puede construir. Claro, ¿no? Él está ahí, ya tengo su foto en mi cuarto y sé, sé que siempre ha estado ahí, pero no es fácil. Para todas las mujeres que tuvimos la poca fortuna de crecer sin papá, sé que no ha sido fácil, no es fácil, nos tocó muy duro de alguna manera, pero se puede, aquí estamos. Gracias, Marta, por aceptar la invitación. gracias, por dentro. Mari, y gracias a todos, por supuesto, los que estuvieron muy conectados con este episodio. Gracias a Casa Sorora también por este espacio tan bello que es solo para mujeres, para que lo conozcan también. Les dejaremos los datos en la descripción y nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!